Hola, soy José y si tenéis alguna duda en algún tema que os pueda preocupar, me podéis llamar al 806-51-6045. Si queréis venir a mi consulta, tenéis que llamar al 646-111-234. Todos los lunes y los miércoles, de 12 y cuarto de la noche a una y cuarto de la noche, aquí en el programa Cábala Medianoche, en Canal 7 Televalencia.